Número 10, Julio César León. Pocos penales se han pateado peor en la historia de los Mundiales cubaníes. Si fue sorpresa contra Uruguay, hoy fue confirmación contra Portugal. Mali le ganó al seleccionado Lusitano 2 a 1 y se clasificó para los octavos de final. Con puntaje ideal, al igual que México lo había logrado hacer. Mamadou Koulibaly marcó el primer gol del partido. Tuvo dos posibilidades netas de gol el seleccionado portugués. Aquí Ricardo Souza ejecuta y el palo ofrece otra salvación al conjunto africano. Que a través de Tenema Ndiaye, antes del descanso, ya eleva la cuenta para el seleccionado africano. Que al igual que Camerún, ha tenido un rendimiento ideal en lo que va de la competencia. Fue una tromba a Portugal en el segundo tiempo. Pablo Costa redujo las diferencias. Jugará la última fecha con Uruguay y con solo empatar estará clasificado para la próxima etapa. Debido a las ausencias de figuras... ¡Gracias!